Si amigos, yo les había dicho que el día martes iba a haber un nuevo video Pero con esto de la universidad, de los exámenes, no he tenido tiempo El poco tiempo libre que tengo es para grabar los videos Y si, literal, no tengo ese tiempo Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y les traigo un nuevo video Y en el video de hoy vamos a jugar unas partidas de este juego llamado Brawl Allag Que no solo lo he estado jugando yo solo, sino con mi hermana Y al final de este video les tengo un comunicado muy importante Ahora si, sin menos palabras, les dejo con este video Bueno chicos, ya estamos acá en la computadora Vamos a hacer 3 rondas aquí La primera voy a jugar yo, para mostrarle a Alisson Como se defiende, como se ataca Y la segunda ronda va a jugar la Aya Y finalmente vamos a hacer una ronda final En el cual vamos a hacer un mini campeonato En la cual si llego a la final, Alisson le va a jugar una Así que vamos a comenzar con la primera ronda En el cual vamos yo a jugar Aquí voy a jugar al Tigre Ahí mateo uno No, vamos, voli Bueno, solo eso no Me van a mandar a volar los ojos Lo van a dar, vamos Ay, quiero hacer Por ejemplo, eso no puede pasar Eso no puede pasar Me van a mandar a la ok y te moriste, te moriste, te moriste no sigue vivo no, 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 que mal morí ah, que mal morí ay, ya te segundo bueno, ya segundo te sugiero a la chica de la que está al lado que ese más rápido ¿cuál? ¿sabes? ¿cuál? estoy ahí ya me alcanzo a ver pero no te caes espera que salga ahí tienes arma no te moriste ahí ahora cojo una arma puedes hacerlo con los puños pero lo más fácil es cojo una arma no lo puedo coger ahí mirale con cuadrado no, no, mirale mirale cuadrado y triángulo a la vez o sea, presiona más veces cuadrado y ahí presiona el triángulo no, pero no te caigas te cae una vida igual todo el mundo se está cayendo no sé qué les pasa a este juego dale, es la final todos se cayeron, te ayudaron a ir para que te quedes en un segundo lugar puta, qué ofertor eso 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 esto está ahí esto es lo que... ahí dale dale cuadrado y triángulo cuidado eso es cuando te ataca, salta ahí te ataca ay, ya te moriste bueno te quedas en segundo lugar no has matado a nadie? bueno, tipo así nadie más todos chaval me tocó el mismo y porque te quedas en segundo lugar te quedas en segundo lugar por qué tiras la bomba ahí afuera? ahí, la puerta la puerta es que no es el segundo lugar no es el segundo lugar por qué tiras la bomba ahí afuera? Yo no sabía que Diego aparecía ahí Ahí, mete a uno Este es a Diego Todo el mundo seca Y ese supuestamente lo mate yo Ni siquiera lo había tocado Ahí mete a volar a dos, tres Mete a dos en uno por eso Nooooo No, es... Siempre, siempre Y eso que viene a los controles, lo solito seca Este es el único que tiene dos ¿Y qué hacen esos fantasmitas volados que están ahí? Esos son los que te traen al cabo Ya cuando tienes ninguna vida ya no Bueno, ya estoy... Pasé de ronda porque el otro te da la única ¿Y es un robo? Claro, porque... Nadie está... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay! ¡No te llevan! ¡No! 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 Igual pasé de ronda Pasé de ronda Lo puso Lo puso con... Lo puso con... La chica con el... este de siahiii PSAYAI No, 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 algo le pasa, yo no estoy, es que andan manipulando los miedos No, no, no sé, no Tendremos que dejarlo vivo hasta aquí Y soy el único Yo tengo una vida Yo solo tengo una vida Ahí mandó a volar a uno No sé ¿Tiene un tanque o qué? No sé ¿Cuál es el tanque? ¡Ay no! Me mandó a volar y morí No, no, sigo vivo Sigo vivo, 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 ay me mandó el dolor, es feo, espérate, pares, no, es que, no, no, me mató esa madre, ay llegué a segunda ronda, ay, ay, ya la vi, ay, rápido, rápido, eso, no, es el muñeco, mira, todo el mundo se cae, no sé por qué todo el mundo se cae, ahí se cayó otro, ay, no, no, gracias Fantasmita, do, do you, no, miro se cae, no, ahí está, eso, bien, bien no te vas a volar bien así así bien casi me cae ya que tercera que tercera todo el mundo se cae estoy llorando si amigos hemos jugado algunas partidas y la verdad hemos perdido pero 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 va a haber la revancha así que estén pendientes porque este sábado este sábado si efectivamente este sábado vamos a hacer un directo no solo jugando este juego sino también among us tal vez podemos si tenemos el tiempo libre podemos jugar minecraft en fin tienen que estar suscritos a este canal para que no se pierdan de ese directo y estén pendientes porque les digo esto porque en el juego de among us voy a jugar con suscriptores así que tienen que estar pendientes inviten a sus amigos que compartan a sus amigos para que se suscriban a este canal y no se pierdan de ese directo y también le dejaré los canales de mis amigos hugo y de mar que lo dejaré en el link aquí abajo en la descripción y bueno sin nada más que decir bueno sin nada más que decir yo me despido se me cuidan un montón los quiero con todo el corazón y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video chau